¿Qué es el número de empresas que cerraron y del número de empresas que no pudieron soportar las nóminas de los colaboradores? Y que tuvieron que disminuir ese número de colaboradores para que pudieran subsistir, que tuvieron que sacrificar. Entonces, pues tenemos, si no estoy mal, más de un millón trescientos mil empleos perdidos en el país. ¿En el país? ¿Y de Quintana Roo? Si no estoy mal, estábamos en un rango arriba de los cien mil empleos perdidos en nuestro estado. ¡Suscríbete al canal!